Bienvenidos a un nuevo video, esta vez hoy vamos a hablar de la cantera de arena. Me la han pedido varias veces, varias veces me han pedido la cantera de arena y me parece una zona rentable, es fácil, no es complicada, solo que hay un par de cositas que hay que saber y después bueno, las estadísticas, los excels de siempre y toda la wea. Así que es necesario hacer un video explicativo para un par de técnicas que pueden saber y saber que consiguen ahí y como se hace, porque bueno, no necesitan saber como se hace porque no es muy complicado, pero es necesario hablar del tema. Así que bueno gente, vamos con el video. Bueno gente, aquí estamos en el puerto, es lo primero que tienen que saber que para ir a la cantera de arena necesitan la lancha. No he hecho un video específicamente como conseguir la lancha, pero bueno, ya de video de como conseguir la lancha. Más que nada hagan las alcantarillas y farmeen todo lo de siempre. Ya habrá video, ya habrá video, tengan paciencia. Muy bien, para farmear la cantera de arena no hay mucho misterio. Primero que dice acceso denegado si no tienen la lancha y tienen que ir al puerto y subirse a la lancha. Necesitan dos palas, un pico de hierro, una sierra, un aplastacráneos y un arma de más de 27 daños, ya lo irán viendo, algo de curación, algo de comida y algo de agua. Ahora verán que es una zona muy particular, no necesitan ropa muy elaborada porque no es difícil como tal, pero es como una zona roja, así que tenganlo en cuenta. No aparece el grande, no hay cofres, no aparece el grande y no hay cofres. Es como muy raro eso la verdad, rara la wea. Gastan casi todas las dos palas y de pico casi todo uno en una zona. Muy bien, vamos al puerto y después a la lancha para ir a la cantera. Cuando consiguen la lancha, van a tener la lancha acá en el puerto y tienen que ir excesivamente al puerto, no pueden ir directamente, tienen que sí o sí hacer este recorrido y subirse a la lancha. La lancha necesita combustible para arrancar y fíjense cuánto va a gastar el combustible para ir. Funciona exactamente igual que la moto o el todoterreno, más que nada como el todoterreno funciona. Está bien, ¿cuántos de acá tienen el todoterreno? No muchos. Tienen que usar al menos un poquito de combustible para después el resto hacerlo con energía. Vamos a ver cuánto gasta de combustible. Antes de eso les voy a comentar que pueden dejar un cadáver en la atalaya de la isla. Atentos con las actualizaciones que tengan que ver con la atalaya y esas cosas porque puede desaparecer su cadáver. Pero es raro eso que pase, no me acuerdo si pasó alguna vez siquiera. Pero siempre que dejan cadáveres en atalayas, tengan eso en cuenta. Conducir 51 de energía, de combustible no de energía, y nos dejó con 28. 23 de combustible exclusivamente. Así que pueden usar menos, obviamente, y el resto lo hacen con energía. Y después pueden viajar de un lugar a otro con el mínimo de combustible para poder hacer varios farmeos de la zona. Que la verdad es una zona muy fácil y no van a tener problemas para farmearla. Muy bien, acá estamos en la cantera de arena. Fíjense de tener siempre algo de combustible para poder ir a la atalaya. Y siempre tienen acá 3 algas. ¿Cuál es la particularidad de las algas? ¿Sale 1 o 2? Es aleatorio. ¿Será un 50%? No lo sé. ¿1 a 1? ¿Dame 2? ¿Dame 2? Bien, ya quería trolear el video. Muy bien, hay 3 tipos de enemigos particulares en esta zona. Tienes los flaquitos de 100, que son debiluchos, son como mordedores rápidos. Los gorditos de 300, que son como abominaciones tóxicas, pero con poca visión. Y los insectos furiosos. Estos son peligrosos. Les voy a mostrar por qué. Eso es peligroso. ¡Peligro! Es un dardero de 20 de daño. Si los persiguen entre 2 o 3, pueden desintegrarlos. Y es una zona de farmeo. Si se mueren acá, pierden la mochila. Tengan cuidado con eso. Muy bien, hay una técnica. Ah, y el único spawn que van a tener es de esto. Plaga sanguinaria. Son los mordedores rápidos de 100 de vida acá. Y son fáciles. Se matan así nomás. Os recomiendo más de 27 de daño para matarlos de 3 golpes. Pueden usar una pala matándolos de 4. Pero no es la mejor idea. Pueden usar un cuchillo modificado también para matarlos de más golpes. Y con un buen DPS. También, ¿qué tenemos por aquí? Dos demoledores. Uh, jodido. Pueden intentar evitar matar a los enemigos. Pero mi forma de hacerlo al menos es matando todo y después dejando en automático. Porque la verdad es fácil. No es complicado. Y si hay una técnica que es golpear y agacharse justo después. Y si lo logran los enemigos cercanos no los van a ver. Es difícil. No me sale siempre. Vamos a intentarla ahora. No me salió. No me salió. Vamos a intentarla cuando sea importante. A ver si tenemos acá algo insecto furioso. Ahora. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. Que no me vea el insecto. Siempre. Recomiendo. Si les viene un enemigo así cuando ustedes están a punto de darle golpe a uno de estos. Alejarse. Vamos a darle golpe triple. Con aplasta cráneos. Y vamos a intentar agacharnos. No me salió. Pero la técnica es esa. Si a ustedes les sale. La zona esta va a resultarles muchísimo más fácil. Es otra cosa cuando les sale. Antes me salía. Pero dejé de practicarlo. Y ya no me sale tanto. Lo único problema es que matan a los demoleros de cuatro katanasos. Así que tal vez un cuchillo sea mejor, eh. Puede ser. Lo malo es que no pueden matar de un golpe por detrás a estos detalles. Si tienen el cuchillo. Necesitan algo de más de 100. O sea, que meta más de 100 en el daño triple. Está complicado. Vamos a comer. Porque se nos muere. Siempre comida y agua. Porque si no se nos muere el personaje. Ahí viene otro. Es un spawn bastante débil. No es peligroso como el spawn de una zona roja. Que les puede aparecer una abominación. O el grande. Acá no sale el grande. Así que. Easy la hueá. Vamos a intentarlo otra vez. Tú puedes. No me salió. No me sale. Cuando lo intentas haciendo. Cuando estás grabando e intentas hacerlo. Nunca te sale. Siempre es así la cosa. Algún momento lo voy a perfeccionar. Y va a salir video de eso. ¿Qué tenemos acá? Insecto furioso. A ver. ¿Ese está mirando para allá? ¿Será que se le puede dar golpe triple? No, 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 no. Esto es justamente lo que tienen que evitar. Distancia, distancia, distancia. Y salen de la zona. Si les pasa algo así. Si llegan a ver a un zombie así. Les vienen varios. Salen. Y vuelven a entrar. No hay problemas. No es problema salir de la zona. Es tranqui. No se preocupen por tener que salir de la zona. Porque es como una zona de farmío normal. Así que si cometen un error y les vienen tres gorditos juntos. No, es un dilema. Tiene que salir. Uy, esas combinaciones. Por eso mismo a la técnica de agacharse. Es espectacular acá. Porque si le sale. Ay, no, no, no. Otra vez. Uy, bien. Dos de estos sí puedo. Pero si viene el otro. Hay que escupe. No, gracias. Ahí podría haber salido de la zona. Pero son de los flequitos normales. El loot de los zombies es el mismo de siempre. No cambia mucho. Son cuerdas. A lo sumo telas en su caso raro. Acá sí o sí tenemos que matar a estos. Podría darle golpe triple a uno. Salir de la zona matándolo. Y eso. Pero qué paja. Son igual que las combinaciones tóxicas. Tienen 300 de vida. Pero no tienen visión del doble círculo. No llegan al segundo círculo. Antes llegaba al doble círculo. Antes. Lo cambiaron. Gracias a Dios. Lo cambiaron. Así que no es tan peligroso. Antes sí lo era. Y no me gustaba. Y tenemos... Uf. Dios. Esas tienen que cambiar la perspectiva de los zombies. Para ver cuánto... Cuándo los ven y cuándo no. Todo un tema ese. Nadie debe gastar ese botiquín. Debí traer vendas. Por lo que ven no gastan casi nada de curación. Gastan menos curación que una zona normal. Es cuestión de la estrategia. No hay más enemigos. Pueden dejarlo en automático. Mientras tengan las dos palas y el pico de hierro. Lo dejan en automático. Y los enemigos que aparecen no van a ser bots. No va a ser grande. No va a ser un gordo que los mate. Así que pueden distraerse. No se mueran de hambre y sed por eso. Y va a quedarse farmeando la arena. Las minas de piedra con cuarzo. Leño que está en el piso. La fibra vegetal. Y lo iremos viendo todo al final de todo lo que conseguimos en la zona. Dos de cuarzo. Conseguimos dos de cuarzo con una mina de cuarzo. O mena. Como quieran decirle. A veces sale dos. Sale uno y uno. ¿Por qué? No sé. Para mí. Estuvimos hablando con los chicos del stream. Que debe ser por esto. Por estas habilidades. ¿Alguno podrá confirmar? Tal vez venga a farmear acá. Y no le salga nunca. Y no tengan esto. No lo sé. Es difícil comprobar eso. Y arena. Le sale siempre dos. Así que bueno. La arena siempre es igual. No hay una bonificación en la arena. Por lo tanto la cantidad de cuarzo siempre va a ser diferente. Nunca es la misma. O sea. Si puede salir la misma. Porque puede salir. Pero. Ahora verán que es más aleatorio. Un poquito aleatorio. Un poquito. Bueno. Bueno. Esperemos a terminar el farmeo. Y seguimos. Cuando dice. Tienes que crear una herramienta. Significa que es el momento de crear tres achitas. Y fíjense lo que quedó. Se gastaron. Una. Una pala. Y tres cuartos. Y tres cuartos de pico. Más o menos. Ahora verán cuánto exactamente. Conseguimos en total. Cuarenta de arena. Diecisiete de cuarzo. Y treinta y seis de piedra. Diez leños en el piso. Que son exactamente para hacer tres achitas. Y se usan tres achitas. Para farmear todo el pino que hay en la zona. Así que creamos. Una. Dos. Tres. Lo bueno es que la cantera te da piedra. Para poder crear las tres hachas. Es como. Está todo pensado acá. Espectacular. Vamos a quedarnos farmeando. Y después volvemos. Gente. Cuando dicen. No hay recursos que obtener. Es que al fin. Terminamos esta zona. Que es súper aburrida. Una de las cosas que les puedo decir en la zona arena. Es que es aburrida. ¿Saben por qué es aburrida? Porque no hay cofres. Y el spawn es aburrido. No hay bots. Y esta es toda la madre que conseguimos. Conseguimos unos 112. Serían unos 111. Más los 9 que gastamos en la chita. Más uno que nos sobró. Es una buena forma de conseguir madera. Van a gastar madera. Para hacerte los picos. Y hacer las palas. Así que tengan en cuenta eso también. Madera. Hierro. Cinta y demás. Para esto. Y este no pide cinta. Pide clavo. Después tres achitas que consiguen acá mismo. También consiguen semillas. Algas. Para hacer laboratorio. Espectacular. Vamos a ver esos excels que los creé para algo. Y estuve creándolos con trabajito. Así que vamos a verlos. Muy bien gente. Excel de la cantera de arena. Dificultad 3. ¿Por qué 3? Más que nada porque necesitan armas elaboradas. Porque no pueden ir con una pala a matar esos. O sea, sí pueden. Pero las palas van a usar para farmear. Se van a quedar sin arma mientras están farmeando. Recomiendo llevar armas decentes. Necesitan en total 2,8 de achitas. Que ya les comenté que son 3. Pero son exactamente 2,8. Van a gastar 0,8 de pico de hierro. Y van a gastar 1,76 de pala. Hice todas unas ecuaciones hermosas. Que no hace falta mostrar. Para sacar estos resultados. Hermosa la weá. Esto es muy cercano el 1,76. Así que tengan en cuenta que no es tan exacto. Pero es exacto. Es lo más exacto que van a encontrar en YouTube seguramente. Conseguimos un total de 40 de arena. 20 fibras más un 50% de semillas. Que no lo puse. Tenemos un total de 3 a 6 de alga. De 12 a 24 de cuarzo. Porque pueden sacar 12 como 24. Son los extremos poco probables. Por lo tanto el medio es lo más probable. Entre 16 y 20. Es lo normal. Entre 16 y 20. 21 por ahí. Más o menos. 36 de piedra de caliza. Siempre. Eso no varía. Y 10 leños del piso. Del suelo. Después. Para que ya les comenté todo eso. Y los tips son. Es una zona fácil. Sin spawn de bots. Y sin spawn del grande. Ir con un arma de más de 27 daños. Una plasta de cráneos. Y una sierra. Como ya les comenté. La sierra es para los gordos. El arma de más de 27. Es para matar de 1 a los de 100 de vida. Si practican el truco de agacharse. Justo desde luego de golpear. La zona se les va a facilitar un montón. Así que tengan en cuenta eso. Así que bueno. No hay mucho más que decir. Hay que hacer un par de tips más. Que ya se los dije. Pero los voy a volver a repetir. Vayan a la atalaya. Vayan a la atalaya. Rima. Y gastan un total de 16 de combustible. No necesitan gastar 16 de combustible. Con solo 5 de combustible. Y después caminar. Porque queda caminando. No me expliquen como que agarraremos. Y empieza a remar la lancha. Y pueden usar la energía. O esperar el tiempo. Es normal. Es como en el todoterreno. Por ejemplo. Fíjense. ¿Y qué hay? Sin combustible. ¿Y qué hay? No es un problema. No necesitan ponerle tanto combustible. Y usar siempre combustible. No es necesario. Así que bueno gente. Esos son los tips. Dejen un cadáver en la atalaya. Para ir una y otra vez. Dejen madera. Lingotes de hierro. Cinta. Clavos. Para crearse las cosas. Dentro de la atalaya del cadáver. Y en la misma atalaya. También hay algas. Pueden usar la atalaya. Para farmear. Las algas. Así que bueno gente. Creo que no mucho más. Así que bueno. Hasta acá. El video. Muy gente. Espero les haya gustado el video. Recuerden. Que. Estamos muy cerca de los 2000. Así que suscríbanse. Es importante. Y espero que les haya gustado ese Excel. Que la verdad. Requirió un trabajito. Unas cuantas ecuaciones. Para llegar. Me costó un huevo. El tema de la pala. Que no es tan fácil de calcular. Es todo un tema de tics. Y. Un barro. No voy a hablar de eso. Así que. Recuerden. Que en la descripción. Están mis redes. El Discord. El Instagram. El Twitter. Y la plataforma. Donabletos. Casi todos los días. Así que bueno gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.